Escápese de la cocina, saque su licuadora e ingredientes frescos porque hoy hacemos una limonada con menta. Arranquemos entonces porque hay muchísimo calor. Una licuadora, vamos a agregar medio limón con todo y cáscara. Vamos a ponerle unas dos cucharaditas de azúcar. Vamos a poner un rico jarabe de maple, por supuesto de Anabelly, porque siempre me acompaña y le da ese toquecito dulce, delicioso. Agregamos unas hojitas de menta, las cuales ustedes también la pueden sustituir por albahaca y les va a quedar delicioso. Un poquito de agua, bastante hielito para este calor y luego vamos a triturar. Y así de fácil tenemos una limonada refrescante para este verano. Así que aprovechen, disfruten y compartan. Y qué mejor que con una rica limonada con menta. ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!